Buenas, buenas, buenas. Estamos acá en el estudio. ¿Qué hora es acá? Viernes 26 de abril, 19.46 horas. Estamos con Lucas Di Salvo haciendo una canción. No voy a decir el nombre del tema, porque justamente la idea es que no se choque con la canción que él lance. Esto es meramente documental para el estudio, como siempre. Bueno, vamos a hacer el máster analógico. Esperamos que haga bien los ruteos. Van como un segundito. Espera que acá. Esto es así, directo. Espera que está todo en orden. Menos 6. Espera que me toque este compresor maestro y ya lo tengo. Ok, estamos en problemas. Ah, ahí va. Capaz me quedó medio... Ojo, capaz esto es que no hay que subirle tanto a los bombos, ¿eh? No, te iba a decir que tal vez al final... Un poquito, la mitad. Sí, sí. Porque tengo la sensación de que lo vas a estar escuchando, no sé, en el auto, o te vas a poner los auriculares, eso, YouTube, de Bluetooth y te va a volar las córneas. Te va a flotar un poco la cabeza. Demasiado. No, pará. Le mandamos, le mandamos. Ahí va. Te va a flotar un poco la cabeza. Once on the island, there's no way out How can we never got a second chance But Peter gets to find I know right from wrong But it's easy to dream sometimes Walking alone Nowhere really feels like home Don't get me wrong I'll do it all over again I've seen the end We can say that we grew up And never, never let I get the feeling you don't want to leave Cause you found something you want to keep Why would you throw that all away? Give me a reason to stay I know right from wrong But it's easy to dream sometimes Walking alone Nowhere really feels like home Don't get me wrong Don't get me wrong Cause I'm the end No, no, nada raro Capaz me está chocando un poco El sublow este es peligroso Bueno La batería Si, si Esto originalmente estaba en menos 0,5 Si yo le subo No, lo había subido a 3 O sea, lo había subido como 4 dB Era una bestialidad También me está chocando a mí, eh Si le subo 0,5 es un dB Si querés comprimo un poquito más Tipo le comprimo ahí, no sé 3 0,3 Solamente estoy atacando acá Solamente ahí estoy, ¿ven? Pero es poquito, o sea Tampoco es tanto, o sea, no Fíjate, sin compresión Fíjate, sin compresión Fíjate, sin compresión Fíjate, se descontrola Es en el grupo maestro de la batería nada más Pero fíjate que se descontrola Lo que puedo hacer Que capaz puede ir mejor Es, mirá, acá tengo esta perilla mágica Esto si yo lo pongo acá O sea, si lo pongo acá Lo que hace es bajarme todos los Cada una de las bandas Me baja la intensidad Con la que aplico el compresor En cambio, si yo le doy más Me aplica más Entonces lo bajo ahí a la mitad Y le bajo un pelín la bata Nada, o sea, medio de B Muy poco, o sea A ver cuando entro la bata Fíjate acá Ahí está mejor La metal de mam A ver Se le bajaría a ese medio de B Pero bueno Dejalo así Dejalo así Va a andar bien Fíjate que acá Fíjate acá, mirá ¿Ves el grupo master? El bombo estaba muy despegado Sí, sí Entonces está muy ¡Woohoo! Ahí está Muy fuerte el bombo Y te ves O sea, yo esto después Lo, lo, lo O sea, al final de cuentas Va a terminar chocando Contra mi limitador esto O sea, entonces Prefiero capaz Bajarla ahí Tipo Acá ves, por ejemplo Medio de B Le como medio de B O sea, al final Lo termino subiendo medio de B Pero Y, pero recordá De que el compresor acá Está con Le había bajado la intensidad O sea, hasta la mitad O sea, casi que no Este A ver Vamos a grabarla Vamos a grabarla ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Gracias! 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 Bien, bancame Esperá que voy a cerrar acá también el video Que ya está esto Ahí está Esto Así Sin edición Nada Directo a YouTube Directo a YouTube Sí Ahora te cuento Ahora te cuento Ahora te comento Este A ver Ya